Muy bien, Steve Romero, ¿en dónde te ubicas los postres para todos los emprendedores? Bienvenido. ¿Cómo están, Julio Mari? 8.15 de la mañana. Y hemos llegado al corazón de Bake Brothers, pastelería artesanal, que está en el corazón de Chorrillos. Nosotros hemos llegado hasta acá para conocer cuáles son esos secretos que a usted, emprendedor o emprendedora, le pueden ayudar. Porque ellas tienen unos postres innovadores y que se venden obviamente a todo el público. Pero yo he venido acá porque me quiero convertir en maestro pastelero. Me gusta la repostería a partir de hoy. Y voy a hablar con Nancy, con Andrea, con Claudia, nuestras maestras, para que nos cuenten, por ejemplo, qué están preparando esta mañana. A ver, para de repente a Mari que le guste el chocolatito, así. Vamos a preguntarle acá a Nancy qué es lo que está preparando. Buenos días, Nancy. Buenos días. En la parte de acá estamos haciendo las trufas de brownie. ¿Las trufas de brownie? Sí. Y las vamos a forrar en chocolate. Las van a forrar... Escúchame, o sea, el brownie aparte es que forrar en chocolate. Ajá. Yo te invito que, mira, acá usan su balanza para que cada una de estas porciones tenga el peso exacto, el peso preciso. Sí, exacto. ¿Cuántos gramos pesa cada una? Los 11 gramos o 10 gramos aproximadamente. 11.9, sorteada, regalada, está muy buena esta. Escúchame, las... Perdóname, las trufas, ¿qué incluyen? ¿Qué ingredientes tiene? El manjar y el brownie mismo. Ajá. Y lo mezclamos todo y le formamos bolitas de brownie. Una pregunta. Yo quiero que me cuentes un secreto así de repostería. A veces cuando se están preparando el brownie, no se olvidan y ¡juac! ¡juac! Se les va como que la mano las traiciona, así como para probar si está rico, ¿no? Sí, a veces nos comemos un poquito. Ahí está, secreto revelado. Pero a veces no más. Sí, a veces no más. A veces, por si acaso. Escucha, jefecito, escucha, jefecita. A veces, nada más. Yo paso por acá. Ahora, ¡uy, ay, ay! Miren, esto me llama la atención. Primero quiero saber con mi amiga Andrea, esta base de qué es, por qué está así en polvito y qué estamos preparando. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Ahorita lo que vamos a preparar son cheesecake, cheesecake de fresa. Esta de acá, como ves, es la base de galleta, que es galleta de vainilla con mantequilla. Ok, ok. Miren, acá la tenemos justamente... Escúchame, esto parece polvito, pero ¿qué es? ¿Cómo es chancadito o qué es? Es galleta molida. Molemos la galleta, ¿no? Y después de procesar lo que es molerlo, lo incorporamos la mantequilla. Ok, 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 ok. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Acá estoy con el yogur y la crema de leche que vamos a proceder a batir el cheesecake. Ah, para el cheesecake. Mira, acá trabajan. ¿Cuántos postres a la par se van trabajando? Porque yo veo que hacen cheesecake de uno con fresa por acá, chocolate por allá, la estufa por aquí. Sí, usualmente siempre trabajamos a la par. Hacemos, por ejemplo, si estamos avanzando haciendo la galleta, se está batiendo por allá el cheesecake. O si no, también estamos derritiendo la mantequilla, ¿no? Tratamos de avanzar con los tiempos para poder así elaborar el mejor producto en Bay Bay. Perfecto. ¿Esto lo vas a meter, me dices, a dónde? ¿A batir? Sí. Perfecto. Yo me quedo aquí con Claudia para que me enseñe, por acá, escúchame, ¿qué estás haciendo yo temprano? Y en esta bolsita de chantilly me has estado enseñando un poco más o menos cómo hay que hacer el giro. Pero cuéntanos, ¿qué debemos hacer justamente en esta etapa de los postres que tienes? Hola, ¿qué tal? Buen día. Acá ya estamos en la parte final, en el decorado de los cheesecake que está preparando Andrea, ¿no? En este caso acá tenemos uno de fresa y uno de Oreo. Así como ya nos estuviste ayudando en la mañana, ¿no? Acá solamente procedería al acabado final, que es con el chantilly. Esta es crema chantilly y simplemente se le decora y ya está listo para la venta. Ya está listo, escúchame. Bueno, yo que no me dedico a la repostería, evidentemente ignorante en este aspecto, yo pensé que, por ejemplo, la galleta Oreo, para quienes se dedican a la repostería, a hacer postres, ya venía molida. Pero me dicen, no, el proceso es tal cual. Hay que retirarle la crema, hay que molerlo y todo ello. Exacto. Acá nos traen la galleta, las separamos, le sacamos la cremita y esta de acá es el producto final, que es la galleta molida. La molemos nosotros, nosotras mismas la molemos. Miren, 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 Mari, Julio, miren mi talento, por si acaso, alguien va a ser premiado. ¿Cómo se llama esto, me dijiste? Ese es crema chantilly. No, pero la bolsita. Esta es una manga, una pastelera. Ah, ya, una manga pastelera, ahí está. Miren, es para acá, ¿no? A ver, en diagonal me ha dicho, a ver, voy a poner esto por acá, vamos a ver si he aprendido. Vamos a seguir con los postres por acá, miren. Hay que apretar duro, me dicen. Ahí está. Mmm, ay, qué rico, un postrecito con un cafecito caliente. Más o menos, más o menos, estoy aprendiendo. Del uno al veinte, ¿cuánto me pone? Menos. ¿Cómo que menos? Por Dios, ha sido, ha sido una jueza muy, muy dura. Ahora, miren, uy, ¿dónde están las tres leches? Me dicen por acá, nos vamos moviendo a las tres leches. Mari, Julio, ven acá. Yo sé que es muy temprano, pero nos vamos a antojar con esto. Ya, acá como pueden ver, tenemos el bizcochuelo ya con relleno, todo listo para humedecerlo con la solución de tres leches. Y luego se decora y ya pasa a tienda, a la venta. Ahí está. A ver, música, por favor, música clásica para que nuestra amiga nos cuente por qué se llama tres leches. Utilizan tres marcas diferentes, son animales diferentes. ¿Qué ha pasado con esa leche? ¿Por qué le llamamos torta de tres leches? Porque cuenta justamente con tres variedades de leche. Crema de leche, leche evaporada y también leche condensada. Estas tres leches se mezclan y se forman las tres leches, por eso se le llama así. Ah, perfecto. Ahí está, dato. Tan, 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 tararán. A ver, me vengo por acá, por si acaso. Pero miren, ahí está justamente, nuestra amiga está haciendo el proceso de moler la horno y todo ello. Pero yo quiero que le cuentes a toda nuestra audiencia, si usted que nos está viendo, quiere probar estos postres deliciosos, además de muchas otras cosas más. Porque acá en Bake Brothers tienen de todo. Es una pastelería artesanal que con más de 20 años de experiencia, imagínense, son premiados como una de las mejores por la ASPEL. Cuéntale, ¿dónde están ubicados? ¿En qué horario? ¿Cómo las encuentran en redes sociales, por favor? Sí, nos encuentran en Instagram, en Facebook. También nos pueden visitar a la sede de Chorrillos, en Los Cedros, Los Olivos. Van a encontrar los productos, los mejores de Chorrillos, los mejores de Lima y los mejores del Perú. Escúchame, ¿puedo llevar solo para mí como puedo llevar para toda una fiesta o así nomás, poquito nomás? No, también hacemos pedidos de catering, ¿no? Con reservación, hacemos tortas temáticas, vendemos los mejores alfajores del Perú, que son 100% de maicena, horneados y al instante súper frescos. Perfecto, imagínense, tienen de todos. Ahí está, dice, Julio Mari, vayan mandándome al WhatsApp, conociéndolo, dígame qué postes quieren, yo le llevo por acá. Yo voy a llevar así, si quieren, listo, preparado, si quieren para que ustedes hagan en casa, ya saben. Bake Brothers, aquí tenemos la marca, la tienen acá, los encuentran así en redes sociales. Y no pierdan la oportunidad, miren, acá está, acá está, acá está, no pierdan la oportunidad de poder llevar un ratito, un Minion me está hablando. ¿De qué? En realidad, ahí te estamos escuchando. En realidad en Bake Brothers tienen además las empanadas de gallina más ricas que he probado en mi vida, así que totalmente recomendables. Gracias por la información y por provocarlos. Qué rico un postrecito está.